22 provincias comenzaron este miércoles el ciclo lectivo 2022 con cerca de 13 millones de estudiantes en los distintos niveles. En la provincia, más de 400.000 alumnos arrancan este año escolar luego del receso de verano, junto a más de 36.000 docentes en todo misiones. Tras un 2020 y 2021 con modalidad virtual, luego en burbuja y presencialidad escalonada, este año se estableció un nuevo protocolo para garantizar los 180 días de clases en las aulas con presencialidad plena. En ese sentido, el Comité Científico estableció que será obligatorio el uso de barbijo o tapabocas desde el primer grado. Además, se deberá garantizar el distanciamiento social, el lavado de manos y la ventilación cruzada en las aulas como métodos de prevención. Por otra parte, se impulsa la vacunación en los estudiantes para que cuenten con el esquema completo. Lo mismo para los docentes y el resto de la comunidad educativa. Al detectarse un caso positivo, no habrá cierre de aulas o clases, aunque se recomienda respetar el periodo de aislamiento. Para los contactos estrechos, si bien no se recomienda aislamiento, sí se insta a intensificar los cuidados y la prevención. El acto central a nivel provincial de este regreso a las aulas se concretó en la Escuela 960 de Itambayuazú, donde también se homenajeó a los docentes y víctimas del coronavirus. Y si bien este miércoles marcó el inicio del ciclo lectivo, hubo varios gremios que decidieron realizar una medida de fuerza en disconformidad con el incremento salarial acordado con el gobierno por los gremios UDPM y SIDEP. De esta forma, los sindicatos nucleados en la CGT, que son UDA, CEMBA, AMET y SADOP, llevaron a cabo una medida de fuerza de 24 horas. Los gremios dependientes de la CTA, que abarca AUTEM, UTNAM, Autoconvocados, Tribuna Docente, Marea Blanca y Conti Santoro, decidieron convocar a 72 horas de paro desde este miércoles y hasta el viernes, sin asistencia a los lugares de trabajo y con acciones directas como cortes de ruta. Así, este lunes, realizaron una marcha por las calles de Posadas, y ayer realizaron el corte de la Ruta Nacional 12 a la altura de Monte Carlo. Este frente, denominado Trabajadores de la Educación en Lucha, continuará mañana con movilizaciones locales y zonales, y el viernes habrá una movilización y asamblea provincial en Oberá. Por su parte, el Movimiento Pedagógico de Liberación, que cuenta con varios representantes en nuestra zona, también resolvió no comenzar las clases con tres días de paro desde hoy y hasta el viernes. Junto a desocupados, tariferos, vecinos de los barrios Itatí y Línea Chica de Monte Carlo, y otros decidieron en esa localidad llevar adelante la medida de fuerza el pasado sábado, donde también se concretó un corte de ruta. Informaron que este jueves habrá acciones regionales sobre la ruta, y el viernes, otra asamblea en Monte Carlo para tratar la problemática docente y reclamos de otros sectores que se nuclearon para esta huelga.